Detienen a un hombre acusado de participar en el robo con arma de fuego a un ciudadano en el sur de Guayaquil. El hecho ocurrió cuando la víctima se bajaba de un bus en la cooperativa Santiago Rol 2 en la isla Trinitaria. Asegura que iba al interior de un bus de transporte urbano desde el norte de Guayaquil cuando notó que a la altura del segundo puente se subieron dos personas en actitud sospechosa. Se ubicaron en el último asiento a la espera del primer pasajero que abandone el vehículo. Cuando vieron que este caballero se bajó, fueron tras él. Ellos me cogieron, el uno me cogió del cuello y el otro me cogió, el de aquí, este de aquí cargaba armas. Y en el momento que me tenían apuntado con la arma, el señor me desvalió, me quitó todas mis pertenencias y me quitó la maleta. Y ahí tuve que entregarle por el miedo porque vi que la arma ya estaba activada. Un revólver, calibre 38. La víctima no perdió la esperanza de recuperar sus pertenencias, caminó hasta el semáforo más cercano y observó la presencia de agentes policiales. Juntos acudieron en busca de los implicados y lograron localizarlos a pocas cuadras, aunque uno de ellos alcanzó a correr entre las peatonales del lugar. Conjuntamente con otro, pero no se lo pudo interceptar ya que al MAI corrieron en diferentes direcciones. Una vez que los agentes lo capturaron, llegó el arrepentimiento y el pedido de perdón. Pero la víctima asegura que en prisión no volverán a crear problemas a otros ciudadanos. Informó José Morales.